Despenalizar el aborto es un avance muy bueno para el país. Cada mujer tiene que tener el derecho sobre su cuerpo. Y el derecho se quiere o no llevar a cabo un embarazo. Un embarazo puede que haya sido planeado, pero puede que uno cambie de idea la mitad del camino. Esta es una importante decisión porque ahí sí estamos hablando de verdadero empoderamiento femenino.